Bienvenidos al podcast de actualidad del día 19 de agosto del año 2024. Podcast de actualidad bastante duro y no lo vamos a orientar tanto en la política que también, sino más bien en sucesos bastante desagradables, como fue el asesinato del niño de 11 años en Mozejón. Ya se ha detenido al presunto autor. Se trataba de un español de 20 años. Tenemos que hablar también del MENA, que agredió a su educadora, la agredió sexualmente y ya está puesto en libertad. Y hablaremos de la querella contra Begoña Gómez, de la importancia que va a tener la declaración del personal de Globalia. Y no solo eso, también tenemos que hablar de la dimisión de un miembro del Partido Socialista de Castilla y León, un diputado, por un presunto caso de abuso de menores, con lo cual noticias bastante escabrosas. Tenemos también la denuncia, hay un vídeo en mi canal principal, en el INCTV Política Noticias, interpuesta por Manos Limpias contra José Luis Rodríguez Zapatero, vamos a profundizar un poco en ello, y también en los contratos que beneficiaron a Barrabés. Finalmente, en Política Internacional, cerraremos con que los comercios de Chicago van a tener que tapear sus escaparates, ya que es aquí donde va a ser la cumbre demócrata y se prevén disturbios y protestas de todo tipo, con lo cual han decidido blindarse. Antes de empezar el podcast, quiero resaltar algo. Yo tuve que tratar el tema de Monsejón, igual que lo vamos a tratar hoy. Es un asunto que personalmente a mí no me agrada, tratar estos temas, pero son de actualidad, y por ende hay que hacerlo. Ayer exigí prudencia y respeto, porque la familia había pedido exactamente eso, prudencia y respeto. ¿Qué ocurrió? Que muchas personas comenzaron a elucubrar, empezaron a asumir que se trataba de un marroquí. Creo que no hay que inventar lo que ya está inventado, es decir, hay suficientes casos, suficientes delitos donde se puede apreciar cómo la población marroquí en España está sobrerepresentada en la comisión de esos delitos. Con esto quiero decir que hay personas que, por las visitas fáciles, por medrar en función al morbo, tal vez por dinero, deciden elucubrar sin entender lo peligroso que es difundir bulos. ¿Por qué es peligroso? Porque da pie a que el gobierno pueda legitimar sus leyes antibulos, sus leyes de censura, porque efectivamente sí que se están cometiendo. No es lo mismo que fulano en la barra del bar diga, yo creo que ha sido marroquí, a que me engano que tiene un canal de YouTube o un medio digital, afirme que se trata de un marroquí, porque así lo considera, así lo cree y sin ningún tipo de prueba, sin respetar la voluntad de la familia, y desde luego sin hacer caso a lo que estaban diciendo las autoridades policiales. Sí que es verdad que a menudo nos ocultan la nacionalidad de los agresores y los ciudadanos tenemos derecho a saberlo, porque en caso de que se trate de un inmigrante ilegal, con otra ley de extranjería que permite las devoluciones en caliente, ese delito se podría haber evitado, o en caso de tener una ley que permita deportar a los inmigrantes que delinquen en nuestro país, pues en el caso de que sean multirincidentes se podrían evitar esos delitos también. No con ello estoy protegiendo a los delincuentes de origen extranjero, todo lo contrario. De hecho, que haya personas que difundan bulos o que afirmen que un agresor o un asesino en este caso es marroquí, sin ningún tipo de prueba daña la labor que hacemos quienes informamos porque consideramos que se pone en peligro la seguridad de los crímenes cometidos por extranjeros. No quiere decir que nosotros deseemos que los crímenes los cometan extranjeros, simplemente exigimos que se trabaje en que haya seguridad y sobre todo en que tengamos, mantengamos un país en el que la gente puede pasear tranquila. Sí que es verdad que hay un número de delitos que nunca se podrá reducir porque siempre va a haber enfermos sociales que cometan ese tipo de conductas antisociales, pero sí que se pueden evitar todos los delitos cometidos por inmigrantes ilegales o por delincuentes multirincidentes con otra ley de extranjería. ¿Qué más se puede decir en un caso como este? Trasladar el más sentido pésame a la familia, eso creo que es de obligado cumplimiento, de hecho ayer lo hice, creo que es lo peor que te puede pasar, que te priven de ver crecer a tu hijo, es algo muy doloroso, algo terrorífico, algo que no debería de ocurrir. Con toda la vida por delante estos hechos pues verdaderamente son tristes, son trágicos. Y también creo pertinente que replanteemos si es correcto tener un modelo garantista con leyes laxas que muchas veces ni siquiera se cumplen o si por el contrario hay que plantear medidas como la cadena perpetua y leyes más duras que se encarguen de apartar a estas personas no por un fin revanchista de únicamente la venganza o el castigo, sino por apartarlos de otras potenciales víctimas. Hay personas que no merecen vivir en libertad y desde luego los asesinos no lo merecen, bajo ningún concepto lo merecen. Dicho esto, vamos a actualizar la información. Detenido el asesino del niño de Mocejón, un español de 20 años. A esta hora la Guardia Civil está procediendo a registrar la vivienda en la que reside el joven español que ha sido detenido por el crimen del pequeño Mateo de 11 años en el municipio Toledano de Mocejón. Se ha tratado de un arresto fulminante, de todas formas no todos son buenas noticias, luego veremos que el operativo no fue todo lo bueno que debió ser. El detenido de 20 años intentó esconder su rostro durante el crimen para no ser identificado, pero la localización de las cámaras en el polideportivo y el posicionamiento de su teléfono han servido para identificarlo. El juez de guardia estaba presente ahora mismo en los registros que se están llevando a cabo, donde se está buscando el arma del crimen. Los investigadores tratan a su vez de determinar el móvil que le llevó a cometer el crimen y no descartan por el momento que se deba a que tenga problemas mentales. El tema de que tenga problemas mentales o no. También aquí hay que hablar de cómo, por la cuestión de luchar contra el capacitismo y lo que hablan siempre, de que no hay que demonizar a las personas con enfermedades mentales, no se hace el seguimiento adecuado. Y bueno, antes de hacer un pronunciamiento conviene que se aclare todo, cuál ha sido el móvil. Pero desde luego lo que decía Mónica García de que se está criminalizando, que se está patologizando la salud mental. No, oye, es que hay personas que efectivamente deben ser tratadas con fármacos, porque también se intenta eliminar la psiquiatría y que todo derive a los psicólogos y hay veces que no basta con la labor de un psicólogo, sino que tiene que intervenir un psiquiatra. Comentaba yo que el operativo no fue todo lo bueno que debió ser y os preguntaréis que a qué me estoy refiriendo. Me refiero a lo siguiente. La asociación mayoritaria de la Guardia Civil cuestiona la actuación en Mocejón. ¿Esto por qué hay críticas? Pues Jucil apunta a que la situación revela un déficit significativo de efectivos. Se busca la reagrupación en los cuarteles para reducir el número y de esta manera la España vaciada queda muchas veces sin la protección adecuada. Nos hablan directamente de que se permitió al asesino huir y esto, pues, acorde a los informes de Jucil, era algo que se debió de haber evitado. De todas formas, afortunadamente, está ya detenido. Toca hablar también de cómo el asesino del niño huyó a pie. Esto encaja bastante bien con lo que dice Jucil. Lo suyo hubiese sido que la detención se hubiese logrado el día de ayer y seguramente se hubiesen evitado muchas especulaciones que ha habido. También por parte de la izquierda que hablaba de violencia vicaria. En el vídeo del otro canal lo recojo, ¿no? Como algunos hablaban. Recojo todos los casos, la verdad. Tanto los que hablaban de marroquís y de menas, como los que hablaban de machismo y violencia vicaria. El asesinato del niño de 11 años, en Mocejón, ha conmocionado a toda la sociedad. Y no es para menos. También aquí, resaltar que ha conmocionado a la sociedad. Yo lo tomo con pinza. Ha habido gente que se escandalizó más por los Excalibur. Y eso tampoco habla del todo bien del país que tenemos. Si echamos la vista atrás con el asesinato del pequeño Gabriel, a manos de Ana Julia Quezada, hubo muchísima más repulsa. También es cierto que nos mantuvieron más tiempo en vilo sin saber el paradero, hasta que finalmente se descubrió. Pero también hay que replantear eso. Si es normal, ¿cómo estamos humanizando a los animales? Hasta el punto de que a veces pareciera que nos importan más. El principal sospechoso es un joven de rango de edad de 17 a 22 años. Esta noticia está escrita, esta nota, antes de que se produjese la detención. Que ha sido a escasa media hora de antes de que yo comience a grabar esto. Los agentes de la unidad de policía judicial y del grupo de información mantienen las hipótesis abiertas. Y, como también os comentaba, dejan en libertad a un menar gelino de un centro de Barcelona que amenazó y agredió sexualmente el sábado a una educadora. La ley del menor, otro punto candente de debate. Pero yo creo que ya basta de valoraciones y de juicios de valor. Ya creo que por hoy podemos agotarlo. Realmente estas noticias son muy desagradables de comentar. Agentes de los Mossos procedieron el pasado sábado a la detención de un mena de nacionalidad zargelina tras agredir a una educadora social en un centro de tutela. Tras prestar declaración en fiscalía de menores y pasar a disposición del juez de menores, el mena ha quedado en libertad sin medidas cautelares. Los hechos acontecieron el sábado en el centro de menores de Barcelona. Según los hechos denunciados, aproximadamente a las 14.30 de la tarde, una educadora social sufrió un intento de agresión. Uno de los menas del centro le lanzó una bandeja de comida para acto seguido amenazarla haciendo un gesto amenazante con el dedo pulgar en el cuello de lado a lado, simulando el corte, y tras el suceso el citado mena estuvo toda la tarde detrás de la denunciante muy cerca de ella, acercándose sin respetar el espacio interpersonal, y asimismo y acorde consta a las diligencias, el menor no paraba de repetir el gesto de cortar el cuello con su dedo. Llegó a levantar la mano hacia arriba haciendo el gesto de golpearla, y a las 17 horas de la tarde, y tras tener al sospechoso un conflicto con otro de los menas, en el que el denunciante trató de mediar, el denunciado se acercó de nuevo a la educadora y le puso las dos manos en los senos, apretándole para posteriormente darle un empujón, teniendo que intervenir otros trabajadores. La pregunta es, ¿por qué desde las 14.30 hasta las 17 horas se permitió que se dilatara esta situación? La segunda pregunta es, ¿por qué ella está en libertad? Y la tercera, decía que no iba a hacer valoraciones, bueno, yo creo que al final sí voy a hacerlas. La ley del menor es una ley que yo creo que hay que replantearla. Hay que replantearla porque si son mayores para cometer agresiones sexuales, son mayores para responder ante la ley por lo que hacen. No quería hacer valoraciones, pero al final las he hecho. Continuando con todo el caso de Begoña, recordad que está siendo investigada por el juez Peinado por corrupción en los negocios, así como un posible delito de malversación. Ni las querellas contra el juez ni los recursos, el caso Begoña Gómez, depende de los testigos clave de Globalia. Recordad que se reunía con Dealdama e Hidalgo, se reunió en total, creo que eran tres ocasiones, entre dos y tres, y además, mientras se producían las reuniones, se estaba negociando el rescate de Diri Europa, filial de Globalia, y con la otra filial de Globalia, Guacalúa, financiaban la actividad de Begoña en el Africa Center. El juez retomará su agenda de citaciones el día 26 con Leticia Laufer, exdirectora de Guacalúa, la filial de Globalia. La causa, que se sigue en un juzgado de Madrid contra Begoña, pone fin a una semana determinante que ha determinado con un cruce de querellas en los altos tribunales. Procedimiento encarado ahora semanas de menos actividad, aunque se prepara ya para escuchar el 26 de agosto a Leticia Laufer. Tras escuchar a los tres imputados, la causa prevé bajar el ritmo en agosto, aunque mantiene el foco fijado en la audiencia provincial de Madrid. El titular del juzgado, es decir, el juez peinado, suma dos querellas interpuestas tanto por Sánchez como por Begoña. Por Sánchez no, por la abogacía del Estado, a petición de Sánchez, es decir, Sánchez nos ha querellado a todos los españoles, contra un juez que está haciendo su trabajo. Nexo entre Begoña e Hidalgo, este testigo, es especialmente importante puesto que conoce de primera mano las reuniones secretas. De hecho, Laufer ya compareció a principios de junio en la comisión de investigación del caso Coldó en el Senado. Y en otro orden de cosas, continuando con las pesquisas de manos limpias, denuncian a Zapatero por crímenes de lesa humanidad. Lo tenéis más explicado en el otro canal, por hacer un breve resumen. También se denuncia de lesa humanidad a Maduro por los crímenes cometidos contra el pueblo venezolano y habida cuenta de que uno de los grandes valedores internacionales de la atroz tiranía del PSUV es el propio Zapatero, se pide que se le investigue así como sus nexos con el chavismo. Continuando, otro caso escabroso y desagradable. Limita un diputado del PSOE en Castilla y León vinculado con un caso de abusos de menores. Recordad la trama de las menores tuteladas de Baleares. Recordad el caso reabierto contra Mónica Oltra porque su marido abusó en numerosas ocasiones de una entonces menor. El procurador socialista por Salamanca, Juan Luis Cepa, ha prestado este lunes su dimisión como parlamentario, vinculado por un caso de abusos de menores. Según fuentes socialistas, el portador de Agricultura y Ganadería del Grupo Socialista ha presentado este lunes su dimisión. La investigación se inició en un juzgado de Ciudad Rodrigo que, tras practicar diligencias, elevó hace más de un mes la causa al Tribunal Superior de Justicia que designó magistrado de Instructor que requirió a las Cortes para que acreditara la condición del diputado de investigado. Además, declaró secreta la causa. Cepa militaba en el PSOE desde 1999 y defiende su inocencia. En otro orden de cosas, los mayores contratos y ayudas a la principal empresa de Barrabés se concedieron con Sánchez. Esto, pues, por otra parte, tampoco causa sorpresa. La declaración de Carlos Barrabés en el caso Begoña, recordad que también está imputado, ha confirmado varias tónicas de la instrucción. La primera, que el empresario que impulsó el máster de Begoña recibió las cartas de recomendación para mejorar su posición en concursos públicos. Como ya había confirmado en el caso del rector de la Complutense que albergó la cátedra, también se reunió en Moncloa. Y la segunda, que las fechas de las cartas de recomendación y de las reuniones, que habrían sido cercanas al verano de 2020, coincidieron con un auge en contratos públicos y en ayudas. La mayor ayuda a una de las principales empresas procede del ICO y se concedió en junio de 2020. En total, un valor de 880.000 euros. La declaración de Barrabés ha señalado otra cuestión, que las reuniones habrían estado relacionadas con la preparación. Recordad que Sánchez estuvo presente en algunas de estas reuniones, con lo cual desvincular la figura del presidente de la de Barrabés es muy complicado. La UCO ha señalado con el dedo a Inovanest una consultora de Barrabés. Un gráfico elaborado por la UCO ha sido decisivo para describir la explosión de contratos en los años clave de la relación entre el amigo de Begoña y la mujer del presidente. También recordaros que el nexo entre Begoña y Barrabés es el propio Sánchez que acudía a esquiar y allí conoció en la zona de Barrabés. O sea que es que verdaderamente desvincular de todo esto a Sánchez es difícil. Todo un cambio de panorama en plena explosión de las relaciones con Begoña. La UCO destaca en el informe que los datos del importe neto de la cifra de negocios de la mercantil recogidos en diferentes depósitos son los que se exponen seguidamente y en donde puede observarse cómo desde su constitución la mercantil ha incrementado su cifra de negocio de forma progresiva hasta alcanzar en 2022, último ejercicio disponible, una cifra superior a los 11,3 millones de euros. Y en política internacional toca hablar de que los comercios de Chicago tapían los escaparates por miedo a protestas prójamas y climáticas por la convención demócrata. El circo ha llegado a la ciudad. El circo en cuestión es la convención demócrata que habrá de hacer el paripé de la elección de Kamala Harris, que ya ha sido designada por Biden y que cuenta con el beneplácito de Michelle Obama, con lo cual se entiende que va a ser ella. La ciudad es un feudodemócrata y el circo empieza antes de que lleguen los payasos Planet Parenthood, la multinacional del aborto, que ofrece vasectomías y abortos gratis a los que se acerquen a su autobús. Difícilmente podría encontrar una mejor metáfora del futuro que prepara para Estados Unidos la nueva plataforma demócrata. Hay también una condición previa, que es la violencia. Se espera que decenas de miles de manifestantes sacudan. Y bueno, se espera también, habida cuenta de que los locales informan de que los comercios ya están tapiando las puertas y las ventanas, que va a haber caos. Los equipos de Chicago Boards dijeron que al menos una docena de tiendas alrededor de West Loop, en el centro de la ciudad, han sido completamente tapiadas. Los organizadores de las protestas han asegurado que tomarán las calles con 20.000 manifestantes. 264 grupos de protesta han dicho que participarán. Se hallarían activistas climáticos, socialistas, organizaciones mal llamadas antirracistas, que es una palabra en clave para significar antiblancos, grupos de derechos queer y trans, en total un circo. Lo que pase en la propia convección está ya guionizado, consagración de una mujer universalmente aborrecida, que la fastuosa potencia del fuego mediático de los demócratas se está tratando de convertir en la última Coca-Cola al desierto y que propone controlar el precio de los alimentos. Ya sabéis que siempre que se hace eso lo que se provoca es carestía. Con esta noticia damos por zanjado el podcast de hoy, podcast desagradable donde los haya, seguramente el que más me haya desagradado hacer, porque se suelen tocar temas desagradables, pero cuando incluye a menores pues siempre es más desagradable, más hay que informar, tampoco podemos obviar las noticias de actualidad, porque la realidad hay que conocerla aunque no nos agrade. Con esta noticia damos por finalizado el podcast y muchísimas gracias a todos por verme.